Ya, la oficina secreta, tú no conoces ya, pa' que sepas, no tiene pena, dice que le gusta la estación, que este balón daquita es la pena, le encanta llamar la atención, y que la firma es bueno y dice que suelta el amor, se exhibe y no le he incomodado, y me dice yo disfruto de la mentira, todo que a mí me encanta, por favor, ahora pa' la cámara, pone caretas y si pa' la cámara, tira tu mereces tu ritmo pa' la cámara, mueve tu cuerpo, dale baby, no se te pa' la cámara, tira tu me solos, la cámara, ponme bonitas y si, la cámara, que a ti te encanta el flancha, el demonio chata, y lo que yo quisiera, seguir vacilando la noche entera, no me gusta seré un miguita poco retachera, esta foto contigo, no se la tira cualquiera, y la esposa, mariposa, que la noche está riquísima pa' una esposa, ee, que te hacienda, dudó, flancha, fotogénica, pero una feora, tira tuena brillante y se te suelta el gross, y me dice yo disfruto de ti, a más ovingtos, la mano, que scapula pa' la cámara, pone caretas y si pa' la cámara, tira tu mereces tu ritmo pa' la cámara, mueve tu cuerpo, dale baby, no se te pavá, la cámara, tirando un beso loco, pa' la cámara, poma el boquita, soy chill, la cámara, que a ti te encanta el flash, 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 flash. Foto, 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 foto. Qué rico, mami. Pa' que te vuelvas loca, pa' yo volverme loco. Foto, 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 foto. Pa' que te vuelvas loca, pa' yo volverme loco. Viste que soy loco. Ando con la cámara, floquina que tira puto pa' una y lleva una perla. Demente. Tienes la diente pa' arriba a mí. Es que te gusta posar pa' la cámara. Ponle carita, sexy pa' la cámara. Tirando un bailecito, ritmo pa' la cámara. Mueve tu cuerpo, dale, baby. Pa' la cámara, tirando un beso loco. La cámara, poma el boquita, soy chill, la cámara. Ya te encanta el flash, 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 flash. Tíratela, tíratela. Flash, flash, flash. La oficina. Tíratela, tíratela. Flash, flash, flash. Secreta. Tíratela, tíratela. Flash, 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 flash. Tíratela, tíratela. Flash, 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 flash. Sal pa' la cámara, pone careta, salsa y pa' la cámara Tira mi baile, siento rico pa' la cámara Mueve, tomo cuerpo, dale, baby Pa' la cámara, tiramo' un beso loco Pa' la cámara, tomo melodía, su chín Pa' la cámara, que a ti te encanta el flash, 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 flash Esta es la oficina secreta, pa' que no sepa Esto es pa' los vikis, esto es pa' los repas Para la noticia, no rompe de jota, pa' Guau, que es brutal, que es brutal Que es brutal Que es brutal Chacalización global, guau